Yo no sé escuchar la gosita, tampoco sufreña gosita Yo no sé escuchar la gosita, tampoco sufreña gosita Soy fotocenita gosita, soy pata palerita gosita Soy fotocenita gosita, soy pata palerita gosita Yo no sé escuchar la gosita, tampoco sufreña Soy fotocenita ¡Vamos bailando! No gachos con gana gosita, esta que rena está gosita No gachos con gana gosita, esta que rena está gosita Soy fotocenita gosita, soy pata palerita gosita Soy fotocenita gosita, soy pata palerita gosita No gachos con gana gana, esta que rena y gana ¡Malúita! ¡Malúita! ¡Malúita guastocenita! ¡Malúita guastocenita! ¡Eso guastocenita! ¡Malúita guastocenita! ¡Malúita guastocenita! ¡Malúita guastocenita! Gracias por ver el video.